Cracks, salieron a la venta los boletos para la Copa Mundial Qatar 2022 y muchos por ahí están diciendo que los boletos son carísimos. Pero esto es realmente cierto, aquí se los muestro. Entrando a la página oficial de venta de boletos, lo primero que voy a hacer es leer muy bien cada una de las especificaciones que trae esta página para que después no haya sorpresas. Por ejemplo, aquí ya encontré que no importa si compras tus boletos en los primeros días que se abre la venta o si lo haces hasta el 8 de febrero, todas las solicitudes caerán en la misma canasta, es decir, no se tomará en cuenta si lo hiciste antes o lo hiciste después. Otra cosa que es importante que les diga es que no estás comprando boletos sino los estás solicitando y si hay una sobredemanda en el partido que tú quieres, todas esas solicitudes se irán a un sorteo en donde ahí se decidirá si tienes entrada o no. Una vez logueado en la página, el siguiente paso es elegir el tipo de entrada que yo quiero y en mi caso yo voy a elegir partidos de un solo equipo, de la selección mexicana. Una vez en la sección de abono de equipo, tengo tres posibilidades o tres opciones. La primera es comprar los tres primeros partidos de fase de grupos, la segunda es comprar los cuatro primeros partidos de mi equipo, es decir, tres de fase de grupos y un eventual partido de dieciséisavos de final, o la tercera opción es comprar la serie completa, es decir, tres partidos de fase de grupos y cuatro de rondas finales. Por supuesto, si su equipo no llegará a alguna de estas instancias, el boleto sigue siendo suyo y podrán ir a este partido aunque no esté su equipo. Para este ejemplo que les estoy haciendo, elegiré a la selección mexicana, como ya se los había dicho antes, y elegiré el paquete de cuatro partidos. Como pueden ver aquí, aún se pueden seleccionar muchos equipos que aún no califican o que terminarán no calificando al mundial. Por eso es que les digo que todo este proceso es una solicitud de boletos, no una compra directa. Y si quieren que haga este mismo ejercicio con su país, solo déjenme en los comentarios qué país quieren que vean, porque, ojo, los precios pueden variar entre países. Una vez elegido el país al que quiero seguir durante el mundial y los partidos que quiero ver, ahora tengo que elegir la categoría y la cantidad de personas que van a ir conmigo. En este caso, solo voy a escoger una para este ejemplo. Una vez elegidas las entradas que queremos, le damos en confirmar y nos va a salir el precio a continuación. Ojo, este precio viene en la moneda oficial de Qatar, que es el Real Qatari, y ahora lo vamos a transformar a pesos para que vean cuánto cuesta cada uno de estos boletos de este paquete. Y nos da un total de 6,800 pesos por el paquete completo y es un total de 1,700 pesos por partido. Sí es un costo elevado, 1,700 pesos para ver un partido de fútbol no es poco, pero si tomamos en cuenta los precios que se están dando en otras páginas y sobre todo en paquetes mundialistas, me parece un precio bastante accesible para aquel que quiera ir a ver a la selección mexicana en Qatar. Recuerden que este ejercicio lo hicimos en la categoría 3, que son los boletos más baratos para un partido de mundial. Y si quieren que haga el ejercicio con categorías más altas o con otros países, solo déjenlo en los comentarios.